Era en aquel Madrid Era en aquel Madrid De milicianos Dioses y de martillos Hizo bien Era en aquel Madrid De puño en alto Donde gritaban Todos a la vez No pasarán Decían los marxistas No pasarán Gritaban por las calles No pasarán Se oía a todas horas Por plazas y plazuelas Con voces miserables No pasarán No pasarán La burla fue el reto No pasarán Patín de las paredes No pasarán Gritaban por el micro Chillaban en la prensa Y en todos los papeles No pasarán No pasarán No pasarán No pasarán No pasarán Es sonriente, alegre y juvenil En de Madrid estoy, brazos en alto Que si no se va a llevar, cual luego abrir En de Madrid estoy, de la falance Siempre es hermoso y es lo de su fe A este Madrid te crees, en la paloma Hoy que yo es libre, así le ganaré Llevo pasado, decimos lo pasioso Llevo pasado, gritamos los rebeldes Llevo pasado, y estamos en el prado Mirando frente a frente, a las señas y vele Llevo pasado Llevo pasado, y estamos en la cava Llevo pasado, con alma y corazón Llevo pasado, y estamos esperando La barca en la burra, de la moderación Llevo pasado Llevo pasado, y estamos en la cava Llevo pasado, y estamos en la cava Llevo pasado, y estamos en la cava